Por mi, que se vaya y no vuelva Me ha herido, pero ese es su valor Por mi, que no pida disculpas Ya nada cambia mi decisión Por mi, que vaya donde quiera Perdón, que falta de moral Perdón, me olvide de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mi, no te pigues amigo Échate otra copa, vamos a brindar No importa, que me vean perdido Más perdido estaba, al quererla más Por mi, que vaya donde quiera Perdón, que falta de moral Perdón, me olvide de una cosa Que hasta la basura, que hasta la basura Tiene su lugar Por mi, no te pigues amigo Échate otra copa, vamos a brindar No importa, que me vean perdido Más perdido estaba, al quererla más Más perdidoone, que me vean perdido Gracias por ver el video.